La retorcida historia nunca antes contada por la alemana refleja hasta qué punto llegaban las presiones del emérito en su contra cuando la ex querida del rey Juan Carlos Corina Larsen se propuso a contar por medio del podcast Corina y el rey su versión sobre el tórrido romance que los unió por varios años, así como otras historias que ella calificaba como inéditas, pensamos ingenuamente que sólo se limitaría a repetir aquellas anécdotas que ya son de conocimiento público pero esta vez en primera persona. Lo que no sabíamos era que traspasaría los límites entre lo privado y lo público y efectivamente, sacaría a la luz historias un poco más perturbadoras de lo que ya nos resulta en sí la relación que llevaba con el rey. De acuerdo a las últimas informaciones difundidas por el medio mujer hoy para Corina Larsen una cosa es que su ruptura con el emérito tuviera consecuencias para ella, y otra muy distinta es que desde el círculo poderoso que rodea al rey Juan Carlos, intentaran involucrar a sus hijos, especialmente a Anastasia Adkins, su primogénita y la más desconocida de los dos vástagos, para acercar a la empresaria y amedrentarla. La exprincesa contó que con su hija mayor no tiene una relación muy cercana, pues ambas están apartadas desde hace años y la joven, hoy con 30 años de edad, ha hecho vida aparte en Estados Unidos gracias a su exitosa carrera como profesional en historia del arte y empresariales. Se cree que esta ruptura entre madre e hija ocurrió a partir de una conversación que Corina mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo en 2016, cuando la joven recibiera al poco tiempo una extraña invitación por parte del gran amigo y multimillonario del sector azucarero, Pepe Fanjul, para dar un paseo en su yate, en compañía de varios amigos octogenarios, entre ellos el propio rey emérito. Corina Larsen creyó que se trataba de una maniobra para amedrentarla y para el peor de sus horrores, Anastasia habría aceptado sin entender. Para Corina Larsen, el rey Juan Carlos y sus secuaces ya habían llegado demasiado lejos. La intención de que su hija fuera retratada en un barco junto a hombres que le sacaban más de 50 años de diferencia, fue la gota que colmó el vaso. En su visión sobre lo sucedido, cree que las matrices opinión que se dispararían apuntarían directamente hacia ella, al calificarla de pésima madre pues desde los medios se podría asegurar que Atkins buscaba dinero, que la propia exnovia del emérito la había enviado con ellos o que se difundiera el rumor de que el rey Juan Carlos salía con su hija. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.